Listo, y entonces, hay que cambiar la política de drogas, lo dijo ya Gustavo Petro, pero ¿cómo va a ser esa política? A mí me da cuenta de que son muchas las cosas que están cambiando, no solamente en el tema de lo que está sucediendo en Colombia con la producción de la hoja de coca y el clorhidrato de cocaína, sino también en la manera como está cambiando el consumo de las drogas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que está enfrentando una de las peores epidemias por cuenta de los opioides. Por eso, hoy el tema es qué hay que hacer para cambiar ya la política que nos está sirviendo relacionada con la lucha contra las drogas. Por eso, Julián Quintero, bienvenido acá, échele cabeza, experto en en, ¿cómo se llama eso? Reducción de riesgos y daños. Una de las personas que más ha trabajado en ese tema aquí en Colombia, que ya es un faro, no solamente para los colombianos, sino a nivel ya internacional. Su primera percepción, ¿qué hay que hacer con todo lo que ha visto y lo que está pasando, en efecto, con el cliente ha tenido en los Estados Unidos? Yo creo que hay que dejar de echar la culpa a las sustancias y hay que pensar en las decisiones que toman las personas, los gobernantes, las farmacéuticas y los políticos y como son decisiones de nosotros con ellos, tenemos la capacidad de cambiar las políticas de drogas, hay que ir hacia la regulación de los mercados definitivamente. A raíz de, además de la gran situación de epidemia que está sufriendo en Estados Unidos por cuenta de los opioides. Es el ejemplo máximo de lo perverso que es la prohibición y el negocio en la mitad de las sustancias. Bueno, pero también invitamos al cuarto mosquetero, un medio de comunicación que está haciendo investigaciones muy interesantes y que tiene su lugar de estudio y de trabajo en Villavicencio Meta. Ellas acaban de hacer una investigación muy interesante sobre lo que está pasando en este momento con los campesinos cultivadores de coca en la zona del Meta, en una zona muy hermosa por lo demás que es el río Guayabero que antes era el epicentro del enclave más grande de las FARC, que era el bloque oriental. ¿Qué está pasando ahora que ya no están las FARC? Y ellas han sacado este importantísimo reportaje donde es claro que hay muchísimos campesinos que están muriéndose de hambre porque no hay quien les compre la cosecha. Bienvenida aquí, Shirley Corero. Gracias. Y perdóname porque le voy a presentarle una a Lina María Álvarez, Lina María Álvarez, también de El Guayabero. ¿Por qué hicieron ustedes esta investigación y qué conclusiones les mostró? Pues ya hablé un poco entonces acerca de la investigación y mi compañera va a complementar. Hace poco publicamos nuestra investigación hambre e incertidumbre en territorios cocaleros que sufrió a raíz de una problemática que viene sufriendo el campesinado porque se están quedando sin flujo de efectivo en el territorio. Nos centramos en la región del Guayabero, específicamente en la vereda de Nueva Colombia del municipio de Vista Hermosa Meta. Resulta que están recurriendo al cambalache a falta de flujo de efectivo, pero esto está ocasionando que ya no se puedan traer productos básicos como comida e implementos de aseo al territorio y se están quedando aislados porque tampoco tienen cómo salir, no tienen para pagar un pasaje para ir a buscar sus cosas y tampoco les están llegando de afuera. Bajó también el precio de la hoja de coca. Está en una situación difícil y ¿cuál es su percepción después de haber hecho ese artículo, esa investigación? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que hay varios factores que están relacionados con que en este momento no les estén comprando la pasta base de coca al campesinado de gran parte del país y en este caso específico del Guayabero y que es importante tener en cuenta que ellos y ellas han conocido al Estado a través de la represión, de los procesos de erradicación forzada, de diferentes operativos y que en este momento urge que realmente haya una intervención pero de inversión social, que no esté ligada a la estigmatización sino empezar a buscar soluciones porque están hablando de una crisis humanitaria. Ellos siempre han vivido del cambalache, siempre han estado inmersos en unos ciclos de pobreza, pero en este momento ya no hay un dinero en efectivo que respalde precisamente esa necesidad. Los productos de la canasta familiar, de aseo y demás están escasos, ya no hay, además de otros problemas sociales que genera como la extensión escolar, como el tema de que no estén accediendo al servicio de salud, entre otras problemáticas, que además las instituciones en este momento no están tomando, las instituciones locales pero tampoco nacionales están tomando decisiones y están haciendo presencia en la zona, así que urge que en este caso pues haya una presencia más allá de la militarización en la zona, porque en este caso pues los campesinos están hablando de una crisis humanitaria y con toda la razón, porque lo que pueden ver en la investigación es que realmente hay mucha necesidad y en este caso hay que intervenir. O sea, miren cómo está la prueba de que la política de narcotráfico o la lucha contra las drogas es un fracaso, es lo que está pasando en el Guayabero, que no solamente está pasando en el Guayabero, sino en muchas otras partes del país, y lo que está pasando en los Estados Unidos con el fentanilo, o sea que son dos políticas producto del prohibicionismo, o sea, dos realidades horribles producto del prohibicionismo, ¿no es verdad? Chiquen y agar, tal cual. No se lo pierdan si quieren saber del fentanilo, porque el fentanilo tiene que ver con lo que está pasando en el Guayabero, en Colombia, este a fondo, está muy bueno.